La Bambalina Delante, la izquierda, atrás Y se llama Los Santos por igual Siempre andando al costeiro izquierdo Y todo el mundo con las manitas medidas Oído Oído Suave Ahí, salga la Bambalina Aquí venga siempre Lamentable La fuerte que cogerla Como hay que cogerla Aquí Vamos Vamos A ver Más de los gigantes Más sin duda ¿Qué hacemos ahí? ¡Oiga! ¡Aquí dentro! ¡Venga, hay más que hacer que caiga! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos, mi macizo aquí! ¡Hay 30 minutos! ¡Hay 30 minutos! 2 2 2 4 5 5 5 6 6 7 6 7 Que la Mesías se reposa. Bueno, bueno, atento. Un poquito pronto nos vamos gateando. Un poquito a poco. Aguantando también. Oye, de la izquierda un poquito más avanzado. Pues, vamos. 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 Oye, de la izquierda. Oye, de la izquierda. Quinta y de la derecha. Bueno. Vamos a ir. Vamos. Y aquí. Otro tres. Y aquí. Otro tres. Un poquito. Un poquito. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Un poquito a poco al norte. Un poquito a poco이에. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Gracias.